Ahí están los libros, ahí van los juguetes que se juntaron, estamos saliendo, estamos en la HIV, estamos en la HIV de galerías. Estamos saliendo rumbo a la cofra de FIME 2021, entonces ahorita les mando fotos a todos los que me apoyaron. Llevamos en camino a Cienega del Toro y luego a San José para iniciar el foto, sí, qué bonito se ve. Luego hay gente que recogía en el camino, la que no ha dormido por estar con el galán, la que no quiere saber nada del galán, y la que no sabe qué es la palabra galán, y del galán. Así de sencillo es esto. Ya estamos aquí, allá está a lo lejos el Potosí a donde vamos, chinga no se espera. Estamos aquí empezando a preparar todo. Haciendo un poquito, un poquito de frío, pero allá arriba va a estar San José. Ya está el campamento, acá va todo el equipo, y allá está el Potosí. Hemos llegado a Galeana, está haciendo un poco de frío, y estamos iniciando la compra terminada de FIME en el Cerro del Potosí. Este cerro es el más alto del tono o león. Son las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Esperamos hacer 3 y media, 4 horas. Ahora sí, ya estamos subiendo. Se queda atrás, el pueblo inicia la travesía al Potosí. Ya nos estamos adentrando, poco a poquito. En las faldas del Potosí. Se imaginan, el peso que traigo me está haciendo respirar muy rápido, me está haciendo detenerme mucho. Está muy coqueto. Seguimos aquí en el Potosí. Estamos entrando al cañón. En buscado. Aquí llevamos kilómetro 800. Seguimos con huevis, temas de altura. Esto de no hacer altura durante mucho tiempo. Y luego venir a hacer altura al más grande, como que no está bien. Le voy a tener más cuidado. Qué bonito se ve. Estamos ya entrando en el campamento allá. Estamos entrando a la zona del bosque. Muchos de los pinos no están verdes, pero aquí en el invierno está lleno de nieve. Poco a poco vamos saliendo al camino. Está muy marcadito. Por aquí suben los jeeps. Suben las bicicletas también. Entonces, cortamos. Aquí vamos a cortar. Yéndonos por aquí a llevar la manada. Vamos cortando ciertos lugares para reducir el camino. Pero vean qué bonito está. En los árboles. Vean qué bonito está aquí, ya. Seguimos adentrándonos bien, Bonis. La mitad fue, o es más bien, un asador. Un asador viejo. Se me olvidó grabarlo, lamentablemente, pero... Es un punto de referencia muy importante. Del asador faltan 3 kilómetros más. Entonces, vamos 3,600. Son como 6 y medio. Y vean qué bonito está el clima. Y todo. Seguimos en las pendientes aquí en Potosí. En eso. Va a salir el sol. La altura pesa, cabrón. Pero cabrón. Se sienta. Vamos un poquito lento. Estamos en kilómetro 4 y medio. Llevamos 2 horas 50. Pero vean el peso, o sea. Estamos unos 25 kilitos. Ay, qué bonito está. Aquí la pendiente. Pues aquí estamos. Descansando bien, Agustín. No, retrásanos. Tenemos a Ale bien cansada. Ahí está. Cansadísima. Ya las dio. Está de muerte. Ya las dio y además está cansada. Con Rubí, como siempre ahí, mandándole a sus fanses. Ahí está todo el equipo. Ahí va el lomo. Estamos bien contentos. Vean qué padre. Ya estamos en la parte final. Ya llegamos a las lomas. Donde deja de ser un poco vertical. Deja de ser un poco vertical el ascenso. Es más planito. Pero la respiración me va a seguir diciendo temas. Ahí está el equipo. Ya acabamos de pasar Mesa del Oso. Y vamos a Mesa del Toro. El campamento de hoy va a ser Mesa del Toro. Y abajo la temperatura. Bien cabrón. Vean. Es mi pielecita. Ya tiene frío y ya todas con chamarras. La tarde. La tarde está brutal. Hay un atardecer que nos espera. Allá estamos llegando. Allá se pueden ver ya las antenas a lo lejos. Estamos llegando a Mesa del Toro. Que es donde vamos a ir al camping. Gracias a Dios ya. Se está acabando el martirio de la subida. Con chingo de peso. Entonces, bien contentos de este atardecer. Vean eso. God damn it. Qué hermoso soy yo. Pues, finalmente hemos llegado. Este es el paraje conocido como Mesa del Oso. Mesa del Toro, perdón. En ese atardecer. Son 7 kilómetros con 25 horas exactas. Empezó a hacer un frío de la chinga. Veanme cómo vengo. De la chinga. Entonces, pues, en chinga. A poner carpas y todo. Sacar adelante la fogata y empezar a pasarla bien. Ya estamos en la fogata. En la comedera. La tragazón. Es la última media hora. ¿Cuántos llevas, Rubi? Como 30. 30 tacos y 40 tamales. Ay, no. En el cobro ya. ¿Batallaste, compadre? ¿Puedes subir? Ok, yo. ¿Cómo ves, Alex? Muy bien. Ay, güey. Se siente el friecito de todo madre. Estamos intentando aquí. A prender. Chingo de frío aquí. ¿Tienes frío? Un chingo. ¿Qué veras? Perdón. Eres una malhablada. No, no sé nada de frío, Rubi. ¿Tienes frío, Rubi? ¿Qué? ¿Tienes frío? Ni a 10 grados estamos. Ya no. A 3. ¿Estamos a 3 o a 2 grados? Mis pezones lo sienten. ¿Cómo dormiste, partner? Exquisito. Mejor que Spring Air. No, hombre. De las peores noches que hemos pasado en camping, hizo mucho frío. Dormí mejor en el desierto. Hizo mucho frío y además Alejandra seleccionó un mal lugar. Entonces, estamos así. Vamos a dejar del nado. Ya amaneció. Vamos a ver el amanecer. En la parte de abajo, aquí en Mesa del Toro. Ahí que ahorita está. Ahí está. Ya estamos iniciando un foguetito para el café. Estamos con unas 15. Estamos con unas 15. Sí, tal vez es 20 personas. Y estamos súper contentos. Les digo, la noche no fue tan buena. Sí, no es tan buena, pero fuera de eso. Qué bonito. Vean, este es el amanecer. Aquí en Mesa del Toro. Estamos todos esperando que salga. Estamos esperando que salga el señor Sun. Sí. A deleitarnos con fotografías mamalanas. Estamos en el desayuno. ¿Cómo te sientes? Vean esos ojos. Cansaba. ¿Cómo te sientes, Rubín? Con energía recargada. Claro. Estamos al 100. Al 100 completamente. Imagínate toda la gente huevona que está en su casa ahorita el domingo. ¡Levántate, perro! Pues vean, ya vamos saliendo. Vamos saliendo rumbo a la cumbre. Son las 9 y media de la mañana. Hace un poco de frío. Vamos a ver qué tal nos va en la subida. Gloriosa. Ahí están las antenas. Ya llegamos al camino literal. ¿En qué noche se ve? Estamos a unos 10 minutos de llegar a la antena y al radar. En el Potosí, bien contento. Vean, ya está ahí el área de las antenas. Ahí está el radar. Ya estamos llegando. Pero vean. ¡Qué vista! Aquí es donde la vista se abre. Ahí está. Pasamos a ver. Se pasa a ver un poco de lo que es todo Galeana. Por acá se ve el pueblo, la laguna Labradores, el hermoso. Ya vamos para allá. Pues, hemos llegado. Aquí está. Ya. La cima. La antena. Ya está la cruz. Pero ya vamos. Ahorita. Les grabo la cruz y todo, pero fabulosa. Fabulosa. Pues, bueno, vean. Finalmente. Finalmente hemos llegado a la cruz. Un recorrido bastante, bastante bonito. Un recorrido muy sexy. Paisajes sensuales. Y al final, una cruz hermosa. Vean. Y aquí está adelante. Ya hemos llegado. Aquí está. Nada como echarse un chocolatito caliente. En la cima del Potosí con un chingo frío. Y tú. Dormido. Dormida. Huevón. Huevón. Pero creo que no lo hemos pasado bien. No fue una expulsión rígida. Vamos con los tiempos, aunque no lo crean. Y seguimos viéndonos, aunque no lo hemos podido... Se la compra de los osos. Dime. Bueno, acuérdense que es... Cerrando. Bien padre. Es una... Una... Llegamos y con eso estamos cerrando la cofra de los osos de FIME 2021. Gracias.